José Mourinho ya lo había hecho antes con Samuel Eto'o, lo convenció para seguirlo hasta el Inter y años después repitió la misma jugada con Cesc Fàbregas. El hijo pródigo del Barcelona había vuelto para estar a las órdenes de Guardiola, pero no encontró su sitio y en 2014 Mourinho se cruzó en su camino y le ayudó a tomar la decisión de volver a marcharse, esa vez, al Chelsea. Me llamó y me dijo, solo necesito dos jugadores, traeré a Diego Costa seguro y si tú vienes conmigo. Tras eso cogió un papel, dibujó el equipo y dijo, este equipo será campeón, reveló el centrocampista del Mónaco en diálogo con Río Ferdinand. Es el entrenador perfecto para grandes jugadores, funciona mucho por el lado psicológico, te motiva, analizó el exjugador culé, y bien que lo motivó a él y a todos sus compañeros porque efectivamente aquel equipo fue campeón. Cesc ganó su primera Premier League en su primera campaña en el conjunto blue. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias.